El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de Fabiola José. Tarde se aparece en la mañana cuando el sol en mi ventana se acurruca pa' salir Tiende en una esquina de la pieza y entre lágrimas tropieza solo sale por salir muestra lucecitas medio grises me recuerda a tus matices cuando dijiste partir va su tímido calor hoy no me alcanza pa' alimentar la esperanza si todavía quiero seguir me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió ni este mundo transpirando pobreza contaminado con bajeza sin límites pa' la ambición logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos larga es la noche que ahora espero sin tu cuerpo y mi desvelo que con tu amor soñó y haga zapatito de sentona y me busca en las cordonas un consuelo en la canción me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió ni este mundo transpirando pobreza contaminado con bajeza sin límites pa' la ambición logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos me vienen pinceladas de recuerdo de un amor a cielo abierto donde mi corazón se abrió y este mundo transpirando pobreza contaminado con bajeza sin límites pa' la ambición logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos solo de un reencuentro con vos logra arrancarme de mi pecho este amor que está al acecho solo de un reencuentro con vos la ira 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 La flor que hay en mi piel De hecho, aquella que besaste Ha sanado la herida Que en mi corazón dejaste Reboza de agua clara Como dijo el poeta Con su canto amoroso Que me salva en tiernas melodías Mmm 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 La flor que hay en mi pecho Aquella que besaste Ha sanado la herida Que en mi corazón dejaste Reboza de agua clara Como dijo el poeta Con su canto amoroso Que en mi corazón dejaste Que en mi corazón dejaste Era al fin Mi canto Ya regresamos con más de Sesiones Cendis Estás disfrutando de Sesiones Cendis ¿Verdad que los caraqueños? Parece que hablan en sueños Parece que hablan en sueños Que formas tan pintorescas Estás tratando de concretar Aquí estamos media hora tratando de concretar Y el favoroso entre dijo que nos formamos es tal Que el que nos está escuchando no entiende ni la mitad Ni nosotros entendemos lo que nos quiere explicar Y si quieren una muestra de nuestras formas de hablar Acomoden las orejas Y allí van Yo chico hablé con el hombre y el médico que si tal Que si que se yo que cosa que si yo no sé que más Que si esto que si lo otro Que si lo demás allá Que si patatín Que si patatán Bueno pues me volvió loco con ese tronco de macán Pero yo le eché coraje y le dije paraguas Si usted me viene con curvas que si tal que si cual Y que si yo no sé que Y que yo no sé que más Conmigo está bueno pues porque conmigo que va Conmigo está bueno pues porque conmigo que va Si él me dice en un principio Yo mira perro ven acá Yo vengo a tal y tal cosa pero tal y tal y tal Pues entonces que carrizo Pero así no que va Y así como habla este tipo que acabamos de escuchar Así hablamos casi todos en la caracasa actual Que formas tan pintorescas son nuestras formas de hablar Para decirnos dos cosas en cualquier otro lugar Se dicen directamente con dos palabras no más Aquí estamos media hora tratando de concretar Aquí estamos media hora tratando de concretar Y así como habla ese tipo que acabamos de escuchar Así hablamos casi todos en la caracasa actual Un montón de frases mochas Alguno que otro refrán Cien mil mentadas de madre Y el resto ni hablar ni hablar Que formas tan pintorescas son nuestras formas de hablar Ya regresamos con más de Sesiones Cendis Estás disfrutando de Sesiones Cendis ¡Suscríbete! Te daré cuando regreses El amor que te profeso Mis canciones y mis versos Contenidos en un beso Porque sabes que te quiero Porque sabes lo que siento Que estremeces mis cimientos Y hasta mucho más que eso Son tan finos tus cabellos Que mis manos pierdo en ellos Privilegio de tenerlos A mi lado mientras duermes Y me cuelgo en tu mejilla Y me llevas a la cima De enseñarme a amar contigo hasta el final Cuando vuelvas Tengo tanto que decirte Que cambió Que cambió mi vida cuando apareciste Que me enamorada Que me tiene enamorada Simplemente no hay respuesta Simplemente no hay respuestas Para un hecho tan divino Tan sencillo y tan genuino Como tú Como tú Reinventa mi alma Reinventa mi alma tanto El prodigio más humano Que se expande y se eterniza Que se cuela entre la brisa Y va llevándome a la cima Y va llevándome a la cima Enseñarme a amar contigo hasta el final Cuando vuelvas Cuando vuelvas Tengo tanto que decirte Que cambió mi vida cuando apareciste Que me tiene enamorada El fulgor de tu mirada Y que total No hay en el mundo Maravilla comparable A la mística experiencia De vivir con tu presencia Simplemente no hay respuestas Para un hecho tan divino Tan sencillo y tan genuino Como tú Simplemente no hay respuestas Para un hecho tan divino Tan sencillo y tan genuino Como tú Ya regresamos con más De Sesiones Cendis Estás disfrutando De Sesiones Cendis Fuego que enciendes el campo Enciende mi llama ardiente Fuego que enciendes el campo Enciende mi llama ardiente Para encender tu mirada Que ya mi corazón siente Viento que avivas la flama De corazones encendido Sopla con fuerza mi alma Para regar la simiente Sopla con fuerza mi alma Para regar la simiente Somos alquimistas Somos alquimistas Que tenemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Y germine la alborada Y germine la alborada En tu pecho verde esperanza Y se enciende la alborada Y se enciendan los co-cuyos Que viajan al corazón tuyo Somos alquimistas Tierra recibe en tu vientre Tierra recibe en tu vientre Al abrigo de tempestades Tierra recibe en tu vientre Al abrigo de tempestades Estas semillas en tu vientre Estas semillas que guardo Nuestro mundo co-cuyos Nuestro mundo co-cuyos Es un puente que conecta Al cosmos y a la tierra Reconstituye mi alma Que te espera en flor abierta Es un puente que conecta Al cosmos y a la tierra Reconstituye mi alma Que te espera en flor abierta Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Fuente que riegas el campo Fluyendo silenciosamente Fuente que riegas el campo Fluyendo silenciosamente Ven empapar mi sequía Sacia la sed de mi vientre Rebosa el cántaro alegre De canciones y esperanzas Para invitar mariposas Para invitar mariposas A revolotear fragancias Para invitar mariposas A revolotear fragancias Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Y transparentes cristales Posados en flores de encanto Reflejan ya nuestro mundo Que juntos venimos creando Y transparentes cristales Posados en flores de encanto Reflejan ya nuestro mundo Que juntos venimos creando Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Que te dejemos con el canto Y con la danza Nuestro mundo co-creamos Somos alquimistas Así finaliza este encuentro sonoro de Sesiones Cendis. Síguenos por nuestras redes sociales. Hola, yo soy Fabiola José y hoy tenemos este repertorio de música venezolana, pero además hecha por mujeres. Es una música que conserva esas esencias, esa sugeridad, esa espiritualidad de un pueblo que la cree y la recrea constantemente. Ese cambio de paradigmas, ese cambio de mundo que todos queremos y lo podemos hacer como, bueno, haciendo lo que hacemos. Nosotros lo hacemos cantando. Y yo invito a todos y a todas a que canten, a que cantemos todo, porque además este es un pueblo que canta todo. Así como decía Connie Mendes, Venezuela habla cantando. ¡Gracias!